¡Su nuevo V de respuesta activo! ¡Llega ataque de mordero aliado! ¡Recibido! ¡El enemigo ha tomado dos objetivos! ¡Recargando! ¡Sodicito reconocimiento en mi posición! ¡Objetivo alfa asegurado! ¡El enemigo va a asegurar bravo! ¡Desplegando Wilson! ¡Extendido! ¡Wilson activo! ¡Transferimos! ¡Vamos a perder alfa! ¡Vamos a perder alfa! ¡La gente se da falta a punición! ¡Ya va a perder alfa! ¡Sodicito reconocimiento en mi posición! ¡Extendido! ¡No lo haré! ¡No lo haré! ¡El enemigo va a asegurar alfa! ¡Extendido! ¡Asegurado! ¡No! ¡Extendido! ¡Asegurado! ¡Extendido! ¡Extendido! ¡Atenido! ¡Extendido! 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 ¡No! ¡No! ¡No. Lo puedo. ¡Viva decisivo! ¡Lola tomando objetivo! ¡El enemigo va atomando! El enemigo va a atomar.